La Policía Federal rindió un homenaje a su coordinador estatal en Veracruz, Camilo Castañé, y al comisario José Rigoberto Peña, asesinados la tarde del sábado en un restaurante en Cardel. El gobierno estatal está ofreciendo una recompensa de un millón de pesos por cualquier información que lleve a dar con el paradero de los cuatro asesinos de los agentes. Sus rostros fueron exhibidos gracias a este video. La tarde del sábado, el coordinador estatal de la Policía Federal en Veracruz, Juan Camilo Castañé, el inspector José Rigoberto Peña y un oficial fueron atacados mientras se encontraban en el restaurante La Bamba, en la localidad de Cardel, municipio de La Antigua. En el lugar fallecieron el coordinador estatal y el inspector. El tercer oficial se encuentra internado en un hospital. Las cámaras de seguridad del restaurante captaron a cuatro sujetos que participaron en la agresión. Aquí está el comisario Castañé, el comisario Peña, que está de espaldas a la cámara, y la persona que les acompañaba, y llegan dos de los sicarios y se ubican exactamente atrás. Por informar de estos sujetos, el gobierno de Veracruz ofreció una recompensa de un millón de pesos. El mejor homenaje que podemos rendir al comisario Castañé es seguir combatiendo con todo valor y con toda decisión y con toda firmeza a los delincuentes que le han hecho tanto daño a Veracruz. La mañana de este lunes, Juan Camilo Castañé recibió un homenaje de cuerpo presente en las instalaciones de la Policía Federal en la Ciudad de México. Nos llena de indignación la muerte de dos policías federales ejemplares, comprometidos y con vocación de servir a nuestro país. Pero nos pesa más la súbita partida de dos amigos, de dos compañeros apreciados, de dos compañeros muy queridos. ¡Proteger y servir a la comunidad! ¡Proteger y servir a la comunidad!